Otra noche a hacerles porque desde cuando estamos trabajando en el proyecto de la primera visita que pudieron hacer en México y bueno, nos hemos tratado de apoyar este evento porque estoy seguro de que va a ser uno de los mejores a futuro y es una oportunidad para también tener una gran networking con Estados Unidos y las fronteras y acercarlos porque parece que somos tan cercanos y a la vez tan lejanos, así que es una gran oportunidad. Ojalá sigan luchando como lo han hecho y les felicito. Muchas gracias.